Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios podopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. Rey de los Santos, quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y te adorarán, aleluyame, 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 aleluyame. Temer a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluyame, aleluyame, aleluyame. Temer a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluyame, 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 aleluyame.